Ok, no puedo entrar por la entrada principal de casa porque si no suena la alarma y mami sabe que llegué. Tengo que buscar otra manera. Por la marquesina. No, porque si no va a sonar el portón demasiado de muy alto. ¿Y qué pasa si me voy por el patio? Nadie espera que yo entre a la casa por el patio. Tengo que buscar la manera en que no me reconozcan. Tengo que aparentar ser otra persona para poder llegar a mi cuarto y jamás salir en mi vida. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Perfecto. ¡Junior! ¡Qué bueno que encontraste la ropa! Se me había olvidado decirte que yo cogí tu ropa y te la lavé porque apestaba cerveza. ¿Y por qué tú tienes una maleta, Junior? Tú vas a ir a darle una paliza a Daniela Sankips. Yo me apunto. Déjame hacer mi maleta. Vamos y le damos la paliza de su vida para que aprenda a no escaparse más. ¡No! ¿Y por qué tú estás hablando así, Junior? Estoy ronco, veterana. Oye, Junior, ¿y por qué tú estás tan flaco si tú tenías panza de bebedor? Estoy haciendo crossfit. No. A ti te pasa algo. ¿Por qué dices eso, veterana? Yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espectacular, veterana. ¿Tú estás seguro que a ti no te falta nada, Junior? Nadita de nada. Puede haber un incendio y Junior abraza su cerveza para salvarla de las llamas. Puede haber un tsunami y Junior se pone su cerveza entre sus brazos pensando que es un salvavidas. Puede haber un avión cayéndose y Junior le da su último salvavidas a la cerveza antes que a su hijo. ¡Oh no, papi me quiere! Si hay una cosa consistente que tiene mi suegro es que siempre anda con la cerveza en la mano. Y basándome en tus papitas de gallina, en lo flaco y desnutrido que tú estás, y en el sticker de tu maleta que dice Sankits, puedo llegar a la conclusión que tú no eres Junior, ¡tú eres Daniel! ¡Te traes un llaverito de Sankits! ¡Te voy a matar! ¡En acá! ¡Papi! ¿Qué pasó, veterano? Eh... Estás en NU. No encuentro mi ropa. ¿Y qué? Ah, no, nada. Que aquí está mi suegra. Le va a dar un paro cardíaco a la vieja esta. Ese sal lo pongo yo, y no hay ninguna mejor. Pide que hay, yo soy la abuela, la dura que tiene el sabor. Si tienes hambre lo siento, a veces me quedo sin aliento. Yo te juro que a ti no te miento, ninguno de mis nietos los dejó hambrientos. ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí. ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí. ¿Quieres monchi?